Canto es el Señor Osana las alturas, osana mi amor Canto es el Señor Canto es el Señor Canto es el Señor Canto es el Señor Los santos del cielo, los judíos rojados Los santos del cielo, los judíos rojados Los santos del cielo, los judíos rojados Canto es el Señor 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 Canto es el Señor